La luna está tenebrosa, porque vivimos en una dictadura. ¿Ustedes por estos previos? No. Yo quiero unirme a la resistencia. Estoy harto de tanto abuso. Quiero que salgamos de ese desgraciado. ¿Y tú? No señor. Simplemente lloro cuando escucho viento. ¡Policía! ¡Policía! ¿Para dónde va? Tú, ¿quién organizó esto? Eso fue Franklin que lo organizó. El de la farmacia. Franklin, el de la farmacia. Emma, ellos se reúnen los jueves en la tarde. Sí, pero no me maten. ¿Fue Franklin? Sí, Franklin. ¡Hablen! ¿Y tú? ¡Hablen! Ok, para. Yo... Pero no me maten. No me maten. No me maten. No me maten. Bienvenido a la resistencia, hermano. ¡Coneставos yo...! Chiar, hermano! No. Gracias por ver el video.